de mi padre no hermano todo aquel que nace todo aquel que rompe matriz y respira el aire de este mundo tiene un propósito de Dios hermano amado nadie nace por casualidad todos tenemos un propósito y sabe hermano amado aleluya, Jesucristo moría, por ese propósito Jesucristo estaba dando su vida en la cruz por ti, por mi por ese propósito en tu vida, amados a la mano del Señor dice la Biblia entre tanto creen la luz para que se ha sido de luz estas cosas habló Jesús y se fue y se culto de ellos pero a pesar que había hecho tantas señales delante de ellos dice no creían en él hermano déjeme explicarle algo amado hermano a pesar que era Dios era el maestro el Dios encarnado caminando en la tierra el maestro de maestros el apóstol de apóstoles el profeta de profetas hermano el pastor de pastores el evangelista estaba caminando por la tierra y hacía tremendos milagros y aún así hermano la gente no le creía la gente se aferraba que no sus convicciones sus deseos sus anhelos no es muy difícil seguir a ese hombre barbón y feo porque la Biblia dice que ni siquiera era graciado la Biblia dice que no era graciado no lo podía desear santó la Biblia enseña que Jesús en su humanidad era feo hermano gloria a Dios aunque nos cueste decir aleluya porque no lo quería así es para muchos hermano seguir a Dios es feo porque dice es que el Dios es el cristiano uno está ocurrido uno ya no festeja uno ya no va ya no anda bailando hermano cuando están hermano equivocados seguir el maestro es lo más maravilloso de la vida esa ropa se entera en tu corazón porque encuentra la verdadera felicidad encuentra la verdadera fiesta en tu vida hermano quien dice que no puedo lanzar quien dice que no puedo brincar quien dice que no puedo brincar los cuatro vientos oh el Señor es grande el Señor es para ti yo soy solo Dios te puede